El buscador de Google recuerda este día el 120 aniversario del nacimiento del cineasta soviético Sergei Eisenstein, director de vanguardia de películas pioneras entre las que destaca el acorazado Potemkin. De tal forma, el doodle de hoy muestra un dibujo en blanco y negro de Sergei Eisenstein revisando unos celuloides, en tanto que las letras del buscador también están formadas de este material e incluyen algunas de las escenas que hicieron famoso a dicho director. Conocido como el padre del montaje, técnica de editar una secuencia rápida en breves tomas para trascender el tiempo o sugerir justaposiciones temáticas, Eisenstein desplegó imágenes deslumbrantes en secuencias de precisión psicológica, refirió Google. A través de su blog, señaló que la obra del director de películas como Octubre y La Huelga también fueron revolucionarias en otro sentido, ya que a menudo representaban la lucha de los trabajadores oprimidos contra la clase dominante. Cabe destacar que el cineasta soviético llegó a México en 1930 para filmar un proyecto que buscaba retratar la cultura y la política de este país desde el periodo prehispánico hasta el revolucionario. El proyecto conocido como Que Viva México se trata de una película inconclusa la cual estuvo marcada por diversas dificultades y que finalmente fue abandonada. Notimex.